y continuamos con el contenido de seguimos merengueando por favor júnior un poco de retorno por acá señores aquí como siempre le traemos buena música a todo el público que sigue la música dominicana que sigue el merengue de calidad y también la bachata por eso hoy traemos una agrupación versátil una agrupación que sabe tocar una buena bachata pero también un buen merengue aquí en seguimos merengueando tenemos swing millonario meneo la voz y ¡Uy! ¡Ay, que yo la quiero mucho! ¡Que ella es bonita! ¡Ay, oh! ¡Que ella es bonita! ¡Ay, oh! ¡Que ella es bonita! ¡Sí! ¡Arriba apareciendo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ay, sí! ¡Uh! ¡Ey! ¡Y la, la, la! ¡Ey! ¡Y la, la, la! ¡Uy ya no me dijo que no me apurara! ¡Cuando volviera! ¡Ella me ayudaba! ¡Ay, que cuando volviera! ¡Ay, yo me ayudaba! ¡Ay, yo me ayudaba! ¡Ay, yo me ayudaba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No se los haga que me agilí! ¡Uh! ¡Que tu soy millonario! ¡Colfillo! ¡Uh! ¡Ay, sí! ¡Uh! 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 ¡Aquí me casé, por fin me casé! ¡En aquella playa tan lejos de aquí! ¡Ay, qué playa tan inmensa! ¡Esa playa, la llorí! ¡Esa playa, la llorí! ¡Uh! ¡Romega va a ver yo, Puerto Plata! ¡El original! Y cuando me vi, y cuando me vi, en el pueblo de la Baja ya no había alegría, yo pensaba que la noche al sereno dormiría, al sereno dormiría. ¡Eh! ¡Uh! ¡Quieto! ¡Arriba, Puerto Plata! ¡Domingo Sarita! ¡Uh! ¡Sube! ¡Eh! 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 ¡ ¡Aquí no original! ¡El que no coge de esa! ¡Val, al! ¡Ahí! ¡Númen! ¡Víganlo, José Almonte! ¡Víganlo, José Almonte! ¡Víganlo, José Almonte! ¡Víganlo! ¡Ví, sí, sí, sí! ¡Víganlo, José Almonte! ¡Víganlo, José Almonte! ¡Víganlo, José Almonte! ¡Víganlo! ¡Víganlo, José Almonte! ¡Víganlo, Víganlo! ¡Víganlo, Víganlo, Víganlo! ¡Las cojas de Puerto Plata! ¡A lo cuana las mujeres se las da duras! ¡Vále, vále, vále! ¡Las cojas millonarias! ¡Ya lo cuero! ¡Víganlo, cojas! ¡Ahí, ejemplo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡De nuevo! Un cariño para Porfirio ¡Y es Porco Colota! ¡Ay, Ángel! ¡Ahí, Ángel! ¡Ahí, Ángel! ¡Ay, Ángel! ¡Ay, Ángel! ¡Ay, Ángel! ¡Ay, Ángel! ¡Ay, Ángel! ¡Ay! ¡Ay, Ángel! ¡Ay, Ángel! ¡Ay, Ángel! ¡Ay, Ángel! ¡Me dice Porfirio que ya está comprobado! ¡Me dice Porfirio que ya está comprobado! ¡Ay, que si me dejo muere! ¡Que se acabó y se vao! Si me veo muere, que se que voy a llevar Que se que voy a llevar Ay que se que voy a llevar Ay que se que voy a llevar Ay que se que voy a llevar Ay, ay, sí Suba, suba Sí, 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 sí Arriba me veníamos Sí, 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 sí Tú ves Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Y yo sí ni peña Que para mí no hay nada Y yo sí ni peña Que para mí no hay nada Ay que yo me atrevo a darle Ay que cándelo a la maña Ay que cándelo a la maña Ay que cándelo a la maña Ay que yo me atrevo a darle Ay que cándelo a la maña Ay que yo me atrevo a darle Ay, 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 ay No se lo saquen, no se lo saquen Que ya le gusta esa barba Ay, 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 ay Ay, 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 ay Si veo que mi meneo muere, si acabo el si veo que mi meneo muere. Ay, 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 que tú soy millonario, mami. Yo, yo, yo. ¡Ahí! ¡Bua, $2, a-es! ¡Uha! Allí, que ya le gusta esa bala, parcial.